Sujetador de maternidad extremadamente cómodo sin costuras compuesto por microfibra que aporta suavidad amoldándose alrededor de los pechos en crecimiento como una segunda piel. Destaca por sus tirantes anchos que aportan una sujección más firme debajo de los pechos y en la espalda para proporcionar todo el apoyo necesario. Además se puede utilizar después del embarazo como un sujetador deportivo.